Hola a todos y bienvenidos un día más a Las Moderadoras. Os queremos dar las gracias por todo el apoyo y el cariño que nos dais a este nuestro programa. Pero queremos recordaros que es muy importante ver los títulos de crédito de las series y películas de Prime Video. ¿Es que nadie piensa en los pobres graduados en comunicación audiovisual? Hay que verlo todos porque en una película que te ha gustado trabaja mucha gente. ¿Qué menos que estar 25 minutos más sentada en el sofá sin pestañear así, leyendo a Antonio López, Brad Pitt, Angelina Jolie, Ronald McDonald. Y si no, no os gusta el cine y no respetáis a las personas simplemente. Pero bueno, vamos allá que ya empieza el capítulo. ¿Por qué llevas gafas de sol? ¿Sigues con conjuntivitis? No, hoy vengo de algo. Oye, mira quién me ha enviado solicitud de amistad. Loreta Di Mornos y Antonio López. A mí me ha mandado Socorro Corrales. Si tuvieses tú que aceptar la solicitud de alguien de aquí no hay quien viva y rechazar la solicitud de alguien de aquí no hay quien viva, ¿a quién elegirías? Pues aceptaría sin duda a Alicia Sam. ¿Por qué eres tú? Porque soy yo. Y creo que no aceptaría a Andrés Guerra. Campo, playa y sierra. Seguro que además él no tiene como una cuenta personal. Tiene una de deportes guerra, la que usa para cheisear a chicas. Y también hace mucha estafa piramidal. Sí, por eso seguro que me engañaría. Pues mira, yo aceptaría a Paco del videoclub por las recomendaciones de cine de su cinema verité y no aceptaría bajo ninguna circunstancia a Juan Cuesta, por ejemplo. ¿Por? Porque me parece un coñazo de persona. Seguro que compartiría todo el rato post de HuffPost, ¿cómo se llama? Cambio climático. Código nuevo. Cosas así. There's no planet B. A las viejas molaría tenerlas. Sí. A Marisa, ¿sabes qué le pega? Que de repente se confunda y lo usa como si fuese el Google y ponga porno gay y tal. Y lo publique. ¿Cómo comprar tabaco de Andorra desde Madrid? Vamos a leer comentarios de Operación Triunfo. Tu cosa. En Instagram nos comentan, a acabar con la poca estabilidad emocional que me queda. No me he puesto emocionalmente a disposición de OT nunca. Yo sí. Veías el 24 horas. Les miraba cómo comían, a veces hacían locuras. ¿Cuáles eran las locuras? Pues una vez a Maya le hicieron creer que se habían ido todos a plató a ensayar y se encerraron todos en una ducha. Era idea de Alfred. Fue idea de Ricky Merino, que probablemente quería hacer una fiesta petting todos juntos y tuvo esa idea. Hola chicos, Operación Triunfo regresa. Se viene novedades. ¿Quién serán los profesores? Me doy cuenta que Chenoa va a ser presentadora. ¿Tú de qué serías profesora en OT? Yo de Interpretación. Pues yo les pondría, les diría que en todas las canciones, aunque sea una de Taylor Swift, tienen que hacer baile interpretativo lírico. ¿Cómo es eso? Y yo veo en tus ojos que tú te vas y yo vuelvo y mi corazón te lo doy. ¡Guau! ¿Has visto? Me ha emocionado. Si le das la vuelta al logo de OT es un caracol, jaja. Esta persona tiene autismo. ¿Tú te sabes el logo de OT? Claro, lo tengo tatuado. Bueno, el logo es más o menos así. Me lo sé tan de memoria. Estoy loca. Si le das la vuelta, es un caracol. Ah, claro. Mirad cómo le he dibujado la sonrisa, como el logo de Prime con la flechita. Soy tan corporativa. Ojalá vistieran a Noemí Galera con un traje así de gigante. Ah, el Mask Singer. De caracol. Total. Ahora pasamos a culpa mía, me pones a 100. Me perdí por ahí, XD. ¿Alguien me dice que es culpa mía, me pones al 100? Yo se lo digo. Vale. Un programa muy divertido de citas donde me pusieron a ligar con Telmo Trenado, donde temí por mi vida. El momento en el que nos tenemos que subir al coche, de repente empieza literalmente diluviar. Y yo llevo desde 2017 en la autoescuela y sé que conducir con lluvia es más peligroso. Nunca me he llegado a sacar ni el teórico ni nada. Conducir con lluvia es peligroso y conducir siendo el colectivo más. El distanciamiento de frenado es mayor con lluvia. ¿Aprobaste el examen? No, no me llegué a presentar. Qué pena, lo aprobaría seguro. No creo. Pero bueno, conocí a Telmo, hicimos muy buenas migas. ¿Tuvisteis feeling? Tuvimos feasting. ¿Quién a quién? Mira qué manita tengo. Hasta el codo. Hasta el codo. Un teleñeco. Hola, soy Telmo. Hola, soy Telmo Trenado y patrocinó por mesa. Pues mira, yo nunca me podía sacar el carnet de conducir porque yo en el GTA atropellaba a vieja. Uy, me encanta. Entonces tengo problemas con la legalidad, con el concepto. Entonces yo seguiría con el coche. Semáforo en rojo, me la pela. Que pasa alguien por ahí, pues le atropello y me voy a la fuga. ¿A qué te gustaría atropellar? Arturo Valls. Solo para poder rescatarle y secuestrarle en mi casa y decirle que soy su mayor fan como en mi serie. Y de hecho que esté mejor que antes después del atropello. Pero tienes muchos problemas con la legalidad. Con el concepto de legalidad. De por qué yo no puedo beber en la calle ni fumarme un porro. Y por qué el de al lado no puede meterse un pico de heroína en medio de la calle. Es que ya no se puede hacer nada. Vivimos peor que en una dictadura. Yo tengo problemas con la ilegalidad. ¿Sí? ¿Cuáles? No puedo entrar en Estados Unidos. Por desacato a la autoridad. Si tú por alguna razón quieres no entrar en Estados Unidos nunca en tu vida, crea una pelea, dales el DNI y luego quítaselo. Y les dices, no hacéis una puta mierda, os odio. Tu mujer te odia, borracho. Imagínate que no hubieses dicho eso. Me hubiera encantado. Los padres de Telmo tardaron unos cuantos años en hacer el registro civil y aún no se lo han dicho. Esto es porque Telmo en un vídeo dijo que tenía 18 años. Sí, lo dice ahí. Yo, mira, me encantaría mentir sobre mi edad, pero no lo voy a hacer porque está feo. Yo no sé cuántas tienes. 28. He pensado que a los 33, como Jesucristo. No, él no llegó a los 33. ¿Y a qué llegó a los 32? Y pico. Vale, pues a los 32 y pico. Ah, no, sí, llegó a los 33 y al mes se murió. Por eso cuando se juega al bingo es 33, la edad de Cristo menos un mes. El 69 y el 5. Lo ve mi madre esto, por favor. Tú pusiste una foto y ponía como un titular de un periódico, mujer expulsada del bingo por gritar por el culo de la inco cada vez que salía el 5. Y la gente se lo creyó tanto, la gente es tan estúpida. Me la vi literalmente 10 veces la película y a jaja, me cansé, claro que no. De hecho, la voy a ver 10 veces más. Dicen que de las pajas te quedas ciego, así que cuidadito. En Cuerpos Embarazosos, aquel gran programa, había un tío como rollo así incel. Era un tío que iba así como encorvado. Hola, tú eres una putada. Iba porque en el pene tenía unas verrugas de color amarillo. Y decía, no sé por qué, no sé por qué habrán salido. Y le dijo la médica, esto te ha salido por hacerte pajas, guapo. Hay que explorar su cuerpo, ¿no? Una cosa es una exploración y otra cosa ya es una expedición. De Indiana Jones. De vamos, claro. El siguiente comentario dice, Genesi en todas las promos de Prime, por favor. Es perfecta, es muy simpática y me encanta verla. Bueno, no, pone hasta todas las promos de Prime, por favor. Pero yo también lo digo, no, Genesi tiene que trabajar, Genesi tiene que comer. Genesi tiene una familia que mantener, que es ella misma. Ella misma y sus personalidades, que es su propia madre, su propio hijo. Encima también tengo amigas no binarias, no sé si eso desgrava, pero... Yo tengo 30 años y aún no me puedo permitir algo como Canadá. Maldito sector hotelero con convenio andaluz. No summer, no holidays. No entiendo nada. El XD con la D mayúscula me ha llevado a otra dimensión, que es el año 2007. Por favor, no hagáis esto. Con convenio andaluz, ¿eh? ¿Qué es el convenio andaluz? Siete horas de descanso para la siesta. Otro comentario en YouTube. El contexto es que Telmo bromea sobre que las tú y Melody son trillizas. Algo que ya comentamos nosotras aquí. Y es verdad, son trillizas y yo dije quién era la tercera. ¿Quién? Nayara Música. ¡Ay, yes! A ella le encanta. Pero como tiene gafas, la dejaron atrás. Si Nayara fuera a Benidorfes, le hubiera ido mejor que a ellas. Tenían que hacer una canción en trío y desvelar la verdad. ¿Sabes qué? Cuando estuve en los premios ídolo, las entrevisté. Podría ser una tercera Twin Melody, ¿no? Laura, nuestra tercera Twin. Y una hizo llorar a la otra. Yo sé lo que pasó ahí. Vino Nayara Música a la esquina del fotocall. Le dijo, estás gorda y eres fea. Y lloró. No, igual una le dijo, como vuelvas a portarte así, a la próxima viene Nayara. Mi novio y yo llevamos nueve halos y nos conocimos odiando a nuestros exes. O sea, que nada que ver. Hay que buscar puntos en común y saber que le gusta a cada uno y hablar y opinar desde el respeto. El respeto está sobrevalorado. Hombre, en la falta al respeto está lo gracioso. Porque en el respeto, imagínate que te va mal una cita. Oye, Carlos, considero que que me hayas introducido un dedo por la vagina debajo de la mesa del tagliatela, no está bien. Considero que me has faltado al respeto. Y lejos de faltarte yo a ti al respeto, te invito amistosamente a que vayas a la comisaría de Leganitos y te reportes como acosador sexual. Si quieres, porque aquí lo importante es el respeto. Soraya, permíteme que te diga que yo tenía mi dedo puesto erecto debajo de la mesa y has sido tú la que se lo ha introducido. Yo he estado completamente quieto durante todo este momento y solo quería comer mi pizza prosciutto. Así que yo te invito a que te vayas al carajo. Oye, Carlos, es usted un acosador, permítame decirlo, sexual. Pero aquí una frase que dicen muchos los que siempre piden respeto. Mi libertad acaba donde empieza la tuya. ¿Eso qué es, chica? Qué libertad. No tiene sentido esa frase. Tiene usted dos hijos, me lo ha contado con los panes de aceitunas de tabla tela. Y le pido amistosamente que se vaya usted a la mierda. A la mierda. A la mierda. Mail, a ver, el jefazo. Creo que ha llegado la hora de montar un consultorio romántico en las moderadoras. ¿Podéis darle un pequeño consejo amoroso a esta usuaria? Comenta en TikTok, me gusta el ex de mi mejor amiga. Él va en sexto y yo en quinto con mi amiga. Eso es romper el girl code. Creo que ya tiene una edad como para tener unas ideas claras y afrontar sus propios problemas con decisión. Has dicho muchísimo. He dicho tantas palabras, me ha costado mucho. Empiezo a lo ir a tostada. Ictus. Con el ex de una amiga, chica, no por. No hay más peces en el mar. No hay más hombres que te van a destrozar la vida que el ex de tu amiga. Yo la entiendo. Es como que lo prohibido. ¿No serás tú una roba novio? No, no, no tengo, no puedo, no tengo capacidades, no. No, no se puede, está feo. No, no se lo haría a una amiga, pero es como que de repente apetece. A ver, a mí me apetece quemar el plató entero contigo dentro, pero eso no significa que esté bien. Ojalá y me pusieran. Y conmigo dentro también, ¿eh? No es una cosa contra ella. Sí, que moramos aquí en esta oficina. Pues mira, podríamos abrir un consultorio. Pues sí, podríamos hacer un consultorio. Bueno, mucha responsabilidad, también te digo. Bueno, que nos manden unos mensajitos. Nosotras les decimos qué hacer. Vale, ponednos en redes sociales mensajitos de me gusta este, me gusta el otro, ¿qué hago? Y nosotras os daremos el peor consejo posible para que estéis peor que nosotras. ¿Hasta dónde le meto la lengua? Hasta que reviente. ¿Pero hay que tocar el cerebro o no? Claro. A ver, si surge, pues tampoco vas a preguntar. Sí. Toma, este es el tuyo que lleva las gotas de chinchón. Gracias. Qué desesperación que aquí no trabaje nadie más. Ya no hay líos, ni rollos, ni nada. Pero bueno, para eso tenemos los nuevos títulos de Prime Video. Tenemos Red, White & Royal Blue, que es el hijo de la directora de marketing de la presidenta de USA. Ajá. Y el príncipe Henry. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ah, nos odiamos, nos odiamos, no sé qué. Tenéis que hacer como que os lleváis bien. Tra, ca, tra. ¿Cómo está Prime Video últimamente con los títulos? Hot Summer. Demonios. ¿Sabes qué también hay? Que me parece también muy hot. El hotel de los líos García y García 2. Y te preguntarás, ¿y el hotel de los líos García y García 1? Es que claro, si no me veo la 1 no lo voy a entender. Yo no sabía ni que existía la 1. Y nada, es que van a un hotel y hay niños y nada, hacen juegos los mayores y los niños. ¿Juegos? Escondite. Luego tenemos también Cruel Summer, que es una chica que va al instituto y la secuestran y de repente otra se empieza a hacer popular por arte de magia. Ay, Dios mío. Tenéis ya la primera temporada disponible en Prime Video. Pues la tendré que ver también. Yo es que sabes que sigo cecada en los castings de Ote. Bueno, y me presenté, ¿eh? ¿Lo viste? Hace ya más, un mes y pico. Le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Eres la chiquilicuatre de ahora. Total. Tú, si te dan la oportunidad de cantar otra canción, ¿cuál cantarías? Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Qué baile interpretativo. ¿Sabes qué haría yo? ¿Se le guaje de signos? Sí. No me has visto. Como la gente esta que sale haciendo TikToks en las charlas de políticos. Qué irrespetuosos cuando se habla de temas serios. ¿Sabes lo que yo creo que deberíamos de hacer? Lo que te he dicho antes. ¿El consultorio del amor? Mira, en mi pueblo hay uno que echa las cartas. Encima hay un local de una peluquería que han cerrado. Nos ponemos ahí tú y yo y que la gente nos mande las cosas. Seguro que no es una tarta de blancas de las tuyas. Por favor. Venga, me apunto únicamente por la fantasía y por poder ser víctima de una estafa piramidal. Y la miseria humana que escucharíamos. Tú eres la cara visible y yo me escondo detrás de la pared y escucho. Detrás de una cortina. Vale. Y que se me vean los pies. Vale. Moderadoras F5. Estamos otro día más en un capítulo de las moderadoras de Prime Video. Oye. ¿Quién has sido? Tú. Lo que no puede pasar es que yo esté grabando y tú estés... No es tu momento. Ya te tocará después. ¿Puedo? ¿Puedes parar? Perdón, que me he pregantado. Dos tomas he tenido que hacer por... ¿Vas a parar? Me he pregantado. Para hacerme agua. Que me he entrado por mal sitio. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.